Bueno, esperemos que YouTube no nos sancione este video, como sabe hacerlo cada vez que hablamos del virus chino, pero es que ya es necesario hablar del mismo porque imagínense ustedes que China ahora está culpando a los Estados Unidos por la propagación del virus que ellos mismos inventaron. Imagínense ustedes esta locura. En un intento más por desligarse de la responsabilidad de la pandemia del virus chino, el Partido Comunista Chino vuelve a culpar a los Estados Unidos de haber propagado el virus a través de los viajes internacionales que realizan sus ciudadanos. O sea, según la mentalidad de los chinos, lo que tenían que haber hecho los norteamericanos con la aparición del virus que ellos inventaron en Wuhan, pues era precisamente quedarse quietos, no hacer absolutamente nada, quedarse en la casita, no salir a ningún lado, parar todos los vuelos internacionales, mejor dicho, parar el mundo. En fin, este martes el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Chinos publicó un tuit con una infografía en la que culpa a Estados Unidos de supuestamente envenenar al mundo, acompañado con el texto ¿Cómo funciona el envenenamiento pandémico? En las imágenes del tuit se puede ver cómo trata de irresponsables a los Estados Unidos, alegando que se permite que sus ciudadanos viajen por el mundo, contaminando a todo el mundo, a todas las personas, mejor dicho. Este es el famoso tuit, vamos a tratar de abrirlo acá. Este es el famoso tuit. Imagínense ustedes esta locura. Dice lo siguiente. Estados Unidos es irresponsable con el mundo, mire. Y lo colocó esta persona que es el jefe de prensa del Partido Comunista Chino. Y aquí habla de cómo supuestamente en los Estados Unidos, de acuerdo con la Agencia Nacional de Turismo de los Estados Unidos, 23 millones de ciudadanos norteamericanos abordaron vía aérea viajes desde abril de 2020 y marzo del 2021. O sea, la culpa ahora es supuestamente de los norteamericanos del virus que ellos mismos han creado. Increíble, pero cierto. Increíble. Ahora, cabe recordar y señalar que el pueblo chino tiene prohibido utilizar Twitter. Los únicos que pueden utilizarlo son personas de alto rango dentro del Estado. Pero ellos lo utilizan precisamente para hacer este tipo de afirmaciones. Crean el virus, contaminan a todo el mundo y ahora le echan la culpa a los Estados Unidos. Así actúa el régimen chino y el socialismo. Esperemos a ver qué ocurre. Miren en Cuba. En Cuba le echan la culpa a los Estados Unidos también, que porque los Estados Unidos les tiene un bloqueo. Entonces es culpa de los Estados Unidos que la gente no tenga comida, agua, luz, teléfono y todas las cosas que debe tener un ciudadano normal. En Venezuela igual. En Nicaragua igual. Le echan la culpa a todos los Estados Unidos por lo que ellos mismos crean y hacen. Increíble, ¿no? Nos vemos en el próximo video. Déjame en el comentario qué opinas. Si no te has suscrito, suscríbete. Y si ya te suscribiste, activa la campanita. Mi nombre es Javier. Nos vemos en el próximo video. Chao.